Música Sí, sí, sí. Sí, va a realizarse en la Escuela de Arte. Va a ser el arranque del lunes 12 de mayo de 5 de la tarde a 6 y media, 7 más o menos. El objetivo es, en realidad el nombre del taller es el taller de estimulación de la memoria. Para personas que tienen pérdidas de la memoria, producto de la edad, que son pérdidas naturales, o producto de estrés o algún tipo de malestar de otro tipo crónico, no para personas que tienen problemáticas cognitivas de otro tipo, como sería Alzheimer, demencia, no es para esto, es más bien para prevención de este tipo de problemática. En realidad las actividades que se proponen son actividades muy lúdicas, muy llevaderas, de hecho generalmente la gente lo pasa bastante bien, digamos, se divierte en este tipo de talleres, porque lo que buscamos es en cada encuentro que las personas tengan herramientas o aprendan cómo estimular diferentes partes de la memoria, lo que sería la atención, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, con diferentes técnicas y juegos, cosas que se vean bastante interactivas. El anterior taller la verdad que fue muy satisfactorio, tuvimos bastante gente que se acercó y que participó del taller, les había gustado bastante, digamos, y la verdad que fue muy bueno porque también le volvieron mucho a esto de aprender algunas cosas muy sencillas, técnicas o formas muy sencillas de mantenerse activos intelectualmente, y de una forma que por ahí se les lo hiciera muy amena. Y sacarse muchas dudas, porque no solamente es taller, sino también hacemos, digamos, se realizan como pequeñas charlas, en las cuales les explicamos sobre algunas problemáticas, sobre algunas patologías que pueden llevar, digamos, hablando también de aspectos de la calidad de vida de la persona que puede llegar a las pérdidas de memoria o a los déficits cognitivos. Entonces, la verdad que se habían llevado bastantes preguntas, aprendizajes, de hecho, varios después me han consultado para hacerme preguntas posteriores de cosas que les quedaron en duda o experiencias propias, ¿no? La idea es que muchas, de hecho, la mayoría de las actividades que nosotros realizamos son para que ellos después la sigan practicando y que sea algo que a ellos se, digamos, se le convierta como un hábito, ¿no? Como un hábito para trabajar, la memoria, estimular, ¿bien? Como es algo muy lúdico, son actividades muy, bastante placenteras, entonces después les das algunas indicaciones para que ellos sigan utilizando, porque en realidad el proceso de estimulación es un proceso continuo. Nosotros duramos cuatro encuentros, pero en realidad es algo que ellos tienen que seguir realizando, ¿no? Nosotros en el taller anterior habíamos propuesto arriba de los 60 años, pero en esta oportunidad habíamos bajado un poquito la edad, porque pueden hacerlo personas un poco más jóvenes, con un típico de años, pueden venir, no menos por la razón de que las razones por las cuales hay fuga de memoria, según la edad, varía, ¿no? No es la misma persona que tiene un problema de memoria porque está estresado con el trabajo, o por eso, aquello, que una persona que está teniendo pérdida de memoria, digamos, por la edad, porque está la pérdida medio natural, ¿no? De, digamos, de los déficits comunes de las edades, es distinto. Si la inscripción sigue abierta, se tendrían que sacar a la Secretaría de Acción Social, ¿bien? Y ahí les van a dar todos los datos y todo para que se puedan inscribir. ¡Gracias!